¡Gracias! 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 ...a la imposición de la banda presidencial al doctor Arnoldo Alemán Lacayo... ...si prometo, si así lo hicierais la patria os premie y si no ella os haga responsables. ...a dos cuadros de distancia. ...a tres cuadros de distancia. ...queide estaличión, a tres quartos de distancia. ...cos zapatos... ...elという parály, la commissioner del año pasado ¿Por qué? porque esta es la única oportunidad de nosotros los pobres ayudarlos pues con el sustento de nuestros hijos para darle de comer pero mire con el comienzo que estamos definitivamente desechados no nos dejan trabajar porque no debiera de hacer eso porque todo el tiempo con daniel con la violeta siempre hemos vendido en el estadio pero ahora no vende no nos dejan trabajar nosotros simplemente nosotros venimos a vender porque andamos buscando la vida el derecho que andemos vendiendo no estamos perjudicando a nadie y eso es todo pues